En el municipio de Huacarí se registró la captura de un sujeto conocido con el alias de Candelo. Los uniformados de este municipio le seguían sus rastros en la ciudad de Cali. Este hombre, como estrategia para evadir a las autoridades, se vestía de mujer con atuendos como peluca. Al momento de su captura, fue identificado como Brian Steven Frades Candelo, de 25 años de edad, quien era requerido por el juzgado promiscuo municipal de Huacarí por el delito de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas, a quien de igual forma se le allanan en su poder seis cartuchos para revólver calibre .38 y dos celulares de alta gama. En la verificación de antecedentes se pudo establecer que este sujeto, recién salido de la cárcel, presenta más de diez anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio, amenazas, constreñimiento y porte ilegal de armas, quien era catalogado como el terror de Huacarí. Con la captura de alias Candelo, se estaría esclareciendo un hecho de sangre presentado el 17 de julio del presente año, donde es ultimado con arma de fuego alias El Paisa, reconocido sicario del municipio de Buga, en vía Panamericana, kilómetro 51. Dentro de la audiencia de imputación de cargos, Brian Steven Frades Candelo no aceptó los cargos, siendo cobijado con medida intramural al término de la diligencia judicial en la cárcel municipal de Buga, donde puede enfrentar una pena de hasta 33 años de cárcel.